¿Qué es Baja Sin Límites? Baja Sin Límites surge como un proyecto que es la extensión de lo que vendría siendo Adapta Chile, una iniciativa que busca utilizar los deportes extremos, aventuras, como una experiencia de inclusión para chicos con diferentes tipos de discapacidad y que finalmente puedan interactuar con universitarios, con instructores de surf, con monitores y también en espacios comunitarios como es la playa, los parques, los bosques y esos elementos. El abrir este tipo de deporte o adaptarlos como se dice, es un elemento sumamente interesante porque habilita nuevas disciplinas y habilita también a la comunidad para poder interactuar con chicos con discapacidad y para poder aprender de ellos. Lo que nosotros planteamos no es una caridad, no es un proyecto donde ellos sean unos simples receptores de un beneficio, sino ellos también puedan construir sus aprendizajes, sus profesores puedan enseñarnos los elementos de capacitación para trabajar con ellos y de esta forma se contribuye al fortalecimiento de las redes sociales, o sea de las redes institucionales, por ejemplo entre la universidad, los CAM, la empresa privada y desde ahí que también surgen los convenios, por ejemplo con el CAM Gabriel Amil, Brimer, con el CAM Mesadotay, con la Escuela de Surf Locales. Él nos encontró, ¿cómo nos encontró? Nos encontró en la web, gracias a ustedes que llevan nuestras actividades y fue para nosotros una experiencia y es un gusto participar porque nunca había pasado esto en Baja California y lo estamos haciendo, tal vez así que en próximas semanas escuelas de surf también de Ensenada también lo estarán haciendo, entonces la idea es que esto crezca, que no nomás quede ahí cuando él se vaya, sino que sea un programa ya establecido, que como él lo dijo, son niños, que hay que meterlos a este círculo, que es amar el mar, pero sobre todo ver sus beneficios que desde él podemos obtener. Sí, las personas con capacidades diferentes sí necesitan muchas cosas porque son iguales que cualquier persona, por eso estamos luchando ahorita en la red de padres de todo el mundo, que seamos en la inclusión inducida para las personas. ¿Por qué apoyar? Porque tenemos el compromiso de que nos están apoyando y tenemos el equipo, entonces así es hacerlo. Lo que más me gusta es que los mismos jóvenes que están con nosotros han hecho este proyecto como suyos. Algunas veces hay competencias sábado o domingo, si han preferido venirse el domingo a dar la clase. Quiero felicitar a la UABC porque es para nosotros, como surfistas, nos llena de orgullo que una institución educativa esté volteando a ver el mar y sobre todo a este deporte que es el surf y más que nada a este proyecto. Ellos han sido los líderes en esto, nosotros solamente hemos puesto los medios para estar aquí. A mí me parece una actividad muy interesante porque son muy pocos los recursos que nos prestan las instalaciones. Me da mucho gusto que los papás, que los surfing, la Escuela de Surfing de Rosarito nos esté apoyando. Para todos los que somos amantes del mar o que practicamos deporte de tabla en él, es una experiencia única. Son momentos de vida que te permiten superarte, que te permiten desafiar tus propios límites, que finalmente te permiten lograr aquellas cosas que pensamos que no podíamos. Eso es lo que buscamos en nuestros alumnos, más allá de que sean surfistas profesionales, que en ningún caso es el objetivo. Buscamos que ellos logran descubrir un espacio nuevo, que puedan interactuar con una persona en este lugar y que además puedan superar sus propias dificultades para poder ingresar y practicar un deporte. Finalmente, muchos de ellos en principio, como cualquier otra persona, le tienen temor al mar, la ola, quizá algunos han tenido algunas experiencias negativas y por lo mismo este deporte nos permite superar eso, nos permite que los chicos disfruten, que aprovechen esta disciplina y que lo mejor es que puedan superarse a sí mismos. Gracias por ver el video.